hola amigos de las artes marciales mixtas bienvenidos al programa del jueves hemos cumplido cuatro programas a la semana es lo que vais a tener en generación mma así que ya sabéis dándonos un buen like escribir los comentarios compartirlos suscribiros si no lo estáis que hay mucha gente que no está suscrito y ver estos vídeos y disfrutar del programa os dejo una pregunta sin contar la pelea de alexander volkanowski contra la breña ortega y de robbie lauler contra nick diaz que es la primera que vamos a analizar cuál es la pelea que más os interesa de bfc 266 os leo en los comentarios y cesar estás con nosotros tú eres el sheriff de los comentarios ahora qué tal gonzalo pues sí voy a estar leyendo y contestando comentarios yo mi respuesta a esa pregunta la tengo mega clara de cuál es la pelea que quiero ver pero voy a estar leyendo lo que lo que digan los fans sin contar robbie lowler contra nick diaz cuál es la que quieres ver no es que quiero ver esa pues sin contar esa robbie lowler contra nick diaz cuál sería la pelea de gracebert vamos a hablar directamente de ella hay muchas cosas que hay que decir de esta pelea hay muchas cosas fuera de lo que es la pelea que se puede analizar porque actualmente hablar de nick diaz sólo sabes el estilo pero no sabes que es que no sabes no sabes nada de qué va a hacer en la jaula se va a poner a gritar si se va a poner a tumbarse en el suelo es totalmente impredecible y no sólo con los movimientos de lucha sino con su actitud en general no sabes si se va a presentar la rueda de prensa si va a llegar fumado no sabes nada totalmente aunque hace nada he visto una serie de vídeos en los que hablaba de que ya no tenías ganas de ser un gángster y que estaba mucho más interesado en la parte educacional a los niños y demás es raro porque hace un año vi un vídeo suyo en las vegas intentando robarle la novia rampa y jackson y ojo como tiene ser nick diaz para que rampa y jackson que parece que está loco no tenga muchos problemas con que se la quiten bueno nick diaz no sé si se habrá reforma un poquito en este último año o si será una nueva actitud de venga voy a intentar calmarme en la vida y a ver qué pasa es como estas leyendas por ejemplo pasa con normal gregor le pasaba george best el jugador de fútbol que hace poco vi un documental suyo en el que hablaba él tenía una frase muy mítica del futbolista era el 7 del manchester united cuando fue el primer futbolista modelo de estos que modelo me refiero a que viene un montón de zapatillas camiseta y demás y él tenía una frase que le encanta a la gente que a mí me parecía sante bay que es gasté toda mi fortuna mujeres y alcohol el resto lo malgaste como es el girito y la gracia si ves el documental dices pobre a ver a ver a ver esto es lo que te digo que se intentará reformar cada dos años y la que siempre era peor entonces no sabemos qué pasará con nick diaz sinceramente nick diaz ganeo pierde esta pelea igual no vuelve a pelear nunca hay un refrán que me gusta que es un tigre nunca cambia sus rayas o refiriéndose pues a que las personas normalmente siempre tienen unas tendencias obviamente todos podemos cambiar en nuestra vida pero al final el río vuelve a su camino y nick diaz yo creo que la va a pelear en esta pelea por cierto noticia de miércoles por la mañana se anuncia que la pelea se mueve al peso medio es decir no son welter no son lightweight o sea iba a ser en welter la pelea se ha quedado en peso medio porque al parecer puede que nick diaz haya recibido una concusión como dicen ellos a un golpe que le haya amado y tal y aunque quiere seguir peleando no va a hacer el corte de peso no va a hacer el corte de peso por si acaso no sé si es que el corte de peso después de haber recibido ese tipo de golpe sería mucho más complicado si puede ser puede ser que afecte un poco más o que mentalmente no estés preparado para ello y si ha recibido un golpe así pues que haya decidido su equipo no hacerlo y que robin lowler lo haya lo haya aceptado claro igual simplemente es como mira después de esto todas las dudas que nos entra no es que nos meten en un corte de peso claro vamos a ser honestos nosotros pesamos ahora 87 kilos tú pesas 86 esperamos 84 claro exacto y si robin lowler lo ha aceptado a mí me parece bien creo que han pactado creo que es a cinco asaltos es a cinco asaltos creo que es la segunda que no es la segunda vez que no es una pelea titular ni de campeonato que se hace a cinco asaltos cuál fue la primera la de su hermano la de su hermano y días y dice la gente no es que dan agua y te ha empezado a hablar de que cree que es una buena forma que las peleas grandes tal yo creo que es una cosa que firman los días para aumentar sus posibilidades de ganar una pelea pesan que no es saben que tiene el cardio pues no lo había pensado pero puede ser que lo negocien y que lo hagan apuesta para porque obviamente todos sabemos que en los últimos asaltos los días tienen más posibilidades tienen muchas más posibilidades en la pelea contra león edwards pierde por paliza salvo que gana el último minuto y la gente se queda con lo que ven de él que es si es una pelea callejera y duras indefinidamente hubiese ganado la pelea que es un deporte y entonces tienes que seguir pero es que es un poco lo que va a jugar nick díaz nick díaz cuanto más avance la pelea robin lowler está más mayor cuando ves las peleas míticas de él que las gana llega al cuarto al quinto asalto fundidísimo en el día en principio va a tener eso porque lo que no deja de hacer nick díaz es hacer deporte y prepara maratones y sigues habrá seguido entrenando estos años la verdad que ha tenido yo creo que es de los parones más largos que hay o que ha habido en ufc ha parado seis años su última pelea fue en el 2015 contra anderson silva eso es en londres en londres y no estoy seguro la de londres fue la de michael vispin que fue en londres en vez de manchester si vale perdón sí hace seis años que no pelea yo creo que es uno de los parones más largos en estos seis años pues no sé qué habrá hecho con su vida yo creo que ha seguido entrenando obviamente y que últimamente cuando se ha ido replanteando volver habrá empezado a entrenar más duro en este último año quizás estos dos últimos años yo le llevé yo le llegué a ver hacer para un absoluto es decir fuera fuera de lo que se veía en cámaras es que estaba simplemente dedicándose a vivir la vida pero lo que siempre se ha dicho es que él sigue yendo a los sparrings porque le encanta sigue haciendo la clase de jiu jitsu porque le encanta es decir que aunque esté fumando y comiendo y saliendo de fiesta él que hacen cuando no está haciendo eso claro y probablemente habrá estado en estos años ayudando a su hermano con los sparring y con todo como si fuera uno más del equipo y como si estuviera compitiendo también también tengo que decir que yo creo que debe ser la revancha también con mayor dilatación del tiempo hace 17 años que pelearon tenemos que consultarlo hay seguidores que no habían nacido cuando se dio esa pelea pero tendríamos que mirar una cosa la última revancha que hicieron en velator royce gracie contra es verdad con raquem sandrock lo mismo tiene más distancia puede ser puede ser puede ser previa a los 2000 pero bueno una revancha de 17 años está entre las más largas seguro tendremos que en un mucho mejor estado de forma que estos porque eso fue hay 17 años como decimos hay seguidores del programa que no habían nacido cuando sucedió robie laulet contra nick díaz 1 pero es que hay curiosamente una diferencia de 209 meses entre la pelea inicial y como bien sabes el código de área de stockton lo que más le gusta a los 10 es el 209 coincidencia es una señal es una conspiración estamos entrando en la nave del misterio cesar por supuesto esto es una conspiración claramente pero fíjate si es loco que la primera vez que se enfrentaron estaba más cerca de la caída del muro de berlín que de la fecha actual se enfrentaron 5259 días después de la caída del muro de berlín se vuelven a enfrentar 6386 días después de esa pelea guonzalo tus datos son impresionantes un dato más impresionante todavía creo que es que en la primera pelea steve mazagatti el referí mandó callar a nick díaz en serio porque fastidio el show si es lo más interesante de sus peleas tengo que decir yo una vez una vez que me leí en el reglamento en el reglamento está escrito que en teoría está prohibido hablar o faltar al respeto a tu rival hablando durante la pelea está escrito en el reglamento no creo yo que a los fans ni a dana white le interese mucho que esté prohibido a mí a mí no me interesa porque a mí me flipa ver que se hablan que se digan movidas y es que eso nick díaz estaba diciéndole a robin laura y le estaba gritando y le dijo al referí cállate le hizo así como una quien manda a callar a nick díaz como te pega en medio de la pelea igual coge un tortazo y es que nick díaz le calza una torta al referí en medio de la pelea y gana más se hace más famoso aún no tiene nada que perder que pierdo por descalificar la pelea me da igual los días nunca ha sido gente famosa por ganar todas sus peleas exacto ni siquiera por yo que sé ni siquiera por hablar bien incluso nick díaz dice dice es que yo no quiero hablar a los medios no quiero de hecho por esos rollos de no presentarse a las ruedas de prensa porque dice que es que no le gusta hablar y tiene y tiene algunas entrevistas que es que le dicen bueno cómo ves la pelea y dicen pues la veo bien pues sin embargo su hermano nate que tampoco le gusta hablar se hace muy famoso cuando hace un par de speeches muy famosos como surprise surprise mafakas o como conor mcgregor you are taking everything for claro lo que lo que me da que pensar eso es que precisamente esos speeches de nate son totalmente espontáneos no es nada ni que tenga preparado ni nada y es curioso que aún siendo así los dos tengan esa fama por carismáticos pero es más bien por su actitud precisamente por esa actitud de me la suda esta entrevista me la suda en los medios y al final se ha dado la vuelta digamos al círculo y de no querer hablar se han hecho famosos por su actitud totalmente fíjate si son carismáticos y son famosos que son dos peleadores que no ganan desde hace un montón de tiempo y tenemos muchas ganas de verles y siguen cobrando un montón por porque se venden mucho sus peleas uno por lo famoso que es o sea los días mola mucho verles pelear son poco técnicos tienen un montón de intercambios tienen un montón de situaciones raras en las peleas que son muy divertidos y revelador es la diversión personificada o sea arreglar por favor no lo llevéis al suelo porque va a ser una salvajada de golpes increíble pero te decía fíjate si son famosos que días no gana desde 2011 su última pelea fue en 2015 la oler no gana desde 2017 es cierto que la oler ha perdido contra gente que estaba en estados de forma bueno es decir pierde contra covington cuando era el mejor bueno cuando estaba con usman pierde contra los años pierde contra as creen de una forma que no deberían haberle parado la pelea igual cinco segundos después sí pero yo creo que no que lo tenía controlado totalmente en todo momento y pierde contra magny que igual es el peleador menos famoso ellos pero magny son los peores más infravalorados de la uc es un tipo con un montón de récords dificilísimo de pelear por lo largo que es o sea yo veo revelable contra nail magny e igual algún fan puede acordarse de lo que dije esa pelea cuando se cuando se la tuvimos que preparar pero yo diría emparejamiento jodido en el magny es un hueso duro no es nada fácil y robin lowler viene de una racha de cuatro derrotas me parece y claro parece como vienes de cuatro derrotas eres un paquete ya no sirves para pelear no joder que has perdido con cuatro tops de esa división que te han puesto y bueno pues han salido mal esas peleas y la de venas creen que fue un poco raro porque iba iba ganando entonces no dudo para nada del estado de forma de robin lowler y de que pueda dar un absoluto peleón a nick díaz si lo que yo sí que dudo es de la motivación que tenga robin lowler robin lowler está preparada para esta pelea pero yo creo que para esta pelea te preparas de otra forma no consideras que sea tu reto más duro yo sí que veo favoritas robin lowler bueno ahora entramos en los favoritismos pero no creo que robin lowler piense que puede volver a ser campeón y una vez tú tienes ese pensamiento en la cabeza yo creo que puede que puede que no piense que vaya a ser campeón pero me parece un buen emparejamiento porque es una se van a dar sin pensar otra cosa son un poco viejas glorias ninguno de los dos va a ser campeón probablemente pero por supuesto que dan los dos un espectáculo alucinante los dos tiran para adelante un montón entonces me parece que están a unos niveles que pueden dar una pelea de la una pelea del año hay mucha gente que habla mal de nick díaz diciendo no es que él fue famoso en strike force strike force a peor strike force en ese momento era la bomba pero nick díaz en strike force no fue un peleador que simplemente ganaba 6-0 5 finalizaciones siempre conectando más golpes que el rival nick díaz arrasó y además dando espectáculos contra paul daly siempre eran peleas raras las de nick díaz son siempre peleas raras no sabes qué va a pasar entonces te mantienen pegado a la pantalla no es no hace nunca hace una dominación absoluta en greslin o en un aspecto a lo largo del tiempo es como o intercambios de golpes locos y saco un cabo aquí de donde no hay o una sumisión de una situación rara entonces por eso estamos todos deseando ver esta pelea claro favorito para ti de esta pelea porque sorprendentemente las casas de apuestas están igualados están igualados me ha sorprendido muchísimo y normalmente cuando la casa de apuestas pone eso es que están mucho más igualados o sea la casa de apuestas no pierde ya ya pero a mí concretamente si hubiese tenido que poner esa tasa hubiese puesto favoritos revelables sin ninguna duda yo te iba a decir que creo que bueno si tuviera que apostar mi dinero la apostaría por robin lauler aunque quiero que gane nick porque quiero que vuelva a después quiero que le entre el gusanillo y este si gana nick si gana nick a robin lauler le ponemos en la órbita de todas las peleas y tienes a jorge más vidal a covington con norma gregor claro o sea ha dicho a covington pero a mí me interesa más esos peleadores que no están tan arriba creo que covington y usman es que no hay duda de lo que harían con él pero ya te digo un jorge más vidal un con norma gregor un tony ferguson que quiera pesar un poco más de lo normal es que son peleas muy interesantes entonces quiero que gane nick yo sin embargo si quiero ganar nick por eso dices pero robin lauler ha sido mis peleadores favoritos es súper divertido de ver y me cuesta mucho ir en contra él porque nunca hay de una pelea contra él robin lauler ha tenido para mí una carrera súper admirable porque ha tenido varios altibajos ha salido de ufc ha vuelto y ha sido campeón a mí eso esas historias me flipan porque es como con la de brandon moreno es como estar fuorísima y en vez de rendir de decir voy a hacer otra cosa tal y cual decir no pues venga pues a entrenar con más cojones con más trabajo y al final llegar arriba otra vez entonces me parece una historia súper guay súper admirable pero no va a durar siempre ya tiene que ir de capa caída en algún momento y vamos yo si fuera él estaría más que satisfecho ya aunque perdiera ahora algunas peleas de decir joder pues lo he hecho todo me enfrenta a los mejores del mundo he sido campeón he dado algunas de las peleas de la década como rory mcdonald para mí la pelea de la historia es una de las mejores peleas de la historia entonces creo que robin lauler no tiene ya nada que demostrar no se ha ganado a todos y bueno y si ahora pierde esta pelea pues le vamos a seguir queriendo igual así que bueno vale pues para terminar con esta pelea voy a contarte un poco los escenarios que yo veo lo que puede pasar sí que veo a nick díaz manteniendo el cardio y la y la barbilla lo que le lleve a llegar a los cinco asaltos así que veo que eso puede ser una posibilidad y en ese caso sí que veo que si pelea cinco asaltos contra robin lauler en algún momento le va a tocar robin lauler se va a tambalear y ahí puede acabarse la pelea pero sin embargo existe un escenario que es que nick díaz no haya entrenado todo esto todo el tiempo que ha estado fuera no se haya preparado tanto como se ha preparado robin lauler que era campeón mientras él ya no peleaba esté mucho más lento ya no tenga esa quijada ya no tenga ese cardio y que robin lauler le arrase podría ser y podría ser que le arrase con con greslin también que le mantenga le tire y le mantenga con golpes contra la jaula cuando ya esté un poco más cansado y no tenga que temer de su jiu jitsu pues a lo mejor podríamos ver una dominación de ese tipo me gustaría saber si la gente ataca el cuerpo a los hermanos días porque igual la solución es pinchar el hígado a uno de ellos a ver es que intercambiar para atacar el cuerpo tienes que acercar mucho solo primero intercambiar con los días a corta distancia pues no debe molar un pescado no no debe molar nada entonces bueno veremos a ver cuál es la estrategia de robin lauler para para sacar el cardio quizás sea pues precisamente derribar buscar buscar clins contra la jaula para desgastarle un poco y poco a poco intentar ir ir minando su cardio te parece que tras esta pedazo previa vayamos a los otros combates y los hagamos rapidito vamos a por ello título del peso flyweight femenino laurent murphy intentar asaltar a valentina shevchenko la campeona igual más sólida de todas las divisiones porque aunque amanda nunez para mí es la goad amanda nunez tiene más rivales madrid shevchenko no las tiene quiere decir no hay tanta cantidad de peleadoras y venga la que venga siempre parece que es un regalo exacto es que laurent murphy viene viene de tres victorias pero claro es que cinco cinco tengo yo eh cuidado cinco victorias laurent murphy sí sí vale pues aunque venga de esas de esas victorias es que yo la veo un poco como carnaza para valentina siento ser así con ese comentario pero no veo que tenga absolutamente nada para hacer daño a valentina y bueno es que así es esta división hay menos gente hay menos chicas valentina se ha cargado ya a todo el mundo entonces pues prácticamente la que haya que gane un poco sus últimas peleas pues ya se la ponen pero creo que no hay un caldo de cultivo una competencia real entre un grupo de chicas para que realmente la que sobresalga de ellas sea capaz de plantearle una pelea competitiva valentina claro y es que además lo que va a pasar es que cuando llegue una que pueda plantearle la pelea no le van a dar suficiente tiempo para crecer y desarrollarse es decir si de pronto llega una tía que arrasa y finaliza a tres en el primer asalto ya le van a poner contra la tina claro exacto y no creo que tenga tiempo lo que sí que puede pasar es que ya hayamos visto eso y una chica que ya ha perdido por el título vaya mejorando a largo de este tiempo y la siguiente vez gane como pasó con henry cejudo por ejemplo y sorprenda y diga de pronto ha salido esta chica que parecía que no tenía nada y de pronto da la sorpresa muy a lauren murphy que va muy al frente es una tía bastante valiente ves que no hay ni un solo campo en el que sea mejor que valentina sepchenko no yo tampoco es además tiene 38 años ya no es no es joven es cinturón morado de juicio o sea tampoco te da la sensación de que vaya a ser una experta en el suelo que la vaya a finalizar y en kickboxing pues no creo que no hay competición igual es la mejor del mundo en lo que se refiere a golpear el mma vendía sepchenko la visión de mosca la visión mosca de ufc tiene la mayor precisión de golpes significativos tiene el menor número de golpes absorbidos por minuto el mayor porcentaje de takedowns de intento y lo consigo y eso que no era la lucha es muy fuerte pero es que últimamente arrasa con la lucha es la que más control tiene y la que más victorias ha conseguido por supuesto siendo la campeona con siete victorias siento que la previa de esta pelea sea corta pero como va a ser la pelea igual igual se alarga a varios asaltos porque a veces valentina te da eso pero va a ser muy superior en principio en principio vamos sobre el papel va a ser así la cosa y no creo que haya mucho más pero así son las mma puede haber sorpresas y tal y cual es que si enfrentase una yuchera podríamos decir no es que la yuchera es inferior pero lo mismo sea la situación pues si nos ponemos ronda rousy contra holly holm era la pelea más desparejada en apuestas por el título hasta esa fecha y ganó holly holm se hicieron ricos los que aposan por ella pero claro es que ahí sí que alguien puede decir hombre jolly holm es una campeona de kickboxing y tal y a ronda rousy no debemos mucho pegar seguro que la coge la de arriba y le gana pero lo mismo es esa opción y en esta pelea no hay esa opción si me dices no es que es una chica es una judicera que ha peleado en todos los torneos de jiu-jitsu es mackenzie dern a ver si puede bueno lo mismo mackenzie dern consigue llevarla al suelo cuando ya la finaliza pero en esta pues no hay mucho más que rascar vale vamos a ver marlo morales contra merada valís yo voy a decir el georgiano merad 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 está bien tú cómo te atreverías el nombre a ver qué dirías merad vale qué opinas de esa pelea soy muy fan de marlo morales si marlo morales mola un montón peleando ha dado unas peleas muy buenas vienen una viene una mala racha ha perdido dos por caos entonces bueno pues está ahí un poquito de capa caída a ver si se consigue recuperar y merad que viene perdió sus dos primeras peleas en ufc que ya es raro que aún así le dieran una tercera oportunidad pero a partir de ahí ha ganado seis seguidas hacia arriba totalmente arriba totalmente todas por decisión es verdad no ha conseguido finalizar ninguna de las peleas pero ha ido ganando sus peleas entonces bueno pues ahora le están dando una oportunidad un escaloncito más a ver si puede con marlon morales y a partir de ahí se empieza a colocar en el top es que lo increíble del georgiano de merad es que es el peleador que más veces ha logrado en ufc derribar diez o más veces a sus contrincantes es decir es un tío que va a tirar al suelo todo el rato va a estar constantemente tirando al suelo lo ha conseguido un total de tres veces al igual que las consiguió mighty mouse pero por ejemplo los que lo han conseguido dos veces son covington george sampier y curtis blais es decir si estás en la categoría de george sampier covington mighty mouse y curtis blais mola mola algo estás haciendo bien mola esa categoría es el peleador que más derribos ha logrado en sus ocho primeras peleas en ufc y dirás tú y khabib cuántas tendría mera tuvo 59 ha tenido 59 este tiempo khabib tuvo 39 es decir 59 derribos 59 derribos en ocho peleas es una barbaridad es una barbaridad peleando a tres asaltos cinco es una locura lo que te digo es que khabib es el sexto y tenía 39 este 59 20 más es una capacidad de llevar al suelo increíble y luego hay un dato muy importante si tú has tirado 59 veces a tu rival a tus rivales y no has finalizado tus peleas hay algo que estás haciendo mal pero a la hora de llegar a una decisión el 82 no a la hora ya a la decisión a la hora de haber logrado tirar tantas veces si haces cinco derribos en una pelea ganas el 82 por ciento de las veces si haces siete o más ganas el 88 y si haces diez o más como este hombre ha hecho tres veces ganas el 95 por ciento de las veces es efectivo es obviamente es efectivo es que no si tiras tantas veces a tus rivales que no está controlando no da tiempo a que no da tiempo a que te estén dando una paliza o que te estén ganando la pelea si tú estás derribando quizá le falta ser un poquito más contundente luego en el suelo pegando o tener un un poquito más afinado para para conseguir finalizar pero bueno al final si estás derribando esa cantidad brutal de veces obviamente dice mucho de tu nivel y que tienes 30 años que si tú eres capaz de llevar al suelo a la gente igual en un par de años tu gran empaón o tu capacidad de sumisión aumenta muchísimo y aprovecha esas oportunidades y por supuesto todavía está en una edad en la que puede ir mejorando y bueno pues obviamente con seis peleas ganadas seguidas bien en ascenso y si da ahora la sorpresa con marlon moraes pues puede tener un buen final de carrera o conseguir estar en el top me sorprendí mucho de marlon moraes perdiese contra rock font contra kori sangagen no me sorprende porque es un animal pero pero es que marlon moraes estuvo a punto es el campeón si es tuve una pelea muy buena con jerni con jerry cejudo peleó por el título y le veíamos vamos yo le veía con muchísimas posibilidades y la racha que pilló no quedando en el primer asalto al jamán sterling a jimmy ribera rafael asunzado que eran tres huesos actual campeón de papel al jamán sterling claro y ganó a josé aldo de una forma un poco polémica para mí parece que no bien no sé estaba vamos era uno de los de los top de la división y podía haber sido campeón perfectamente ahora bueno pues ha tenido esta mala racha veremos si se hunde del todo si se consigue recuperar y tener un segundo tirón hacia arriba curtis blade y el señor rosenstrug que cuál es tu favorito curtis blades por su capacidad de derribos y su control en el suelo creo que tiene posibilidades de dominar esta pelea me sorprendió que le ganase de rick louis sí sí no sorprendió a todos pero casi es de rick louis que te sacaba una mano para mí tiene incluso más poder de cauca de rick louis lo que no sé si tiene es la capacidad de levantarse como se levanta terrible es que se levanta como si no tuviese a nadie presionándole sí bueno veremos a ver jair ciño tiene un buen kickboxing tiene una quizás no tiene tanto poder de caos tiene un buen poder de caos quizás lo que me iba a referir no tan raro no tan sacado de la nada sino que bueno va dominando más poco a poco y luego consigue el caos pero curtis blades tiene tiene mayor capacidad de agarre de greslin creo que le puede llevar contra la jaula e impedir ese kickboxing curtis blaze está en esa lista que te he dicho ha llegado a hacer más de 10 derribos en dos ocasiones y como el bueno es el heavyweight que más derribos ha logrado nunca con 59 con un 54 por ciento de acierto que son estéticas un poco vagas pero en principio dice que si intenta los derribos te tira sabes eso es y bueno el curtis blaze aparte dentro de lo que es el striking se mueve bastante rápido sea más rápido que derribles por supuesto entonces tiene bastantes recursos hasta la pelea con derrick luis su bestia negra era francis en ganu que es la de jay señor rosenstrug que esa pelea acuérdate que fueron 10 segundos de intercambiar a quien ganaba yo sirvió mejor a curtis blaze preferiría poner mi dinero en él pero el signo puede no quedar con cualquiera si se puede no quedar y si consigue mantener la distancia o si precisamente ha entrenado últimamente más el greslin ya tenía unos buenos entrenadores de lucha que le guíen en cómo evitar ser derribado pues podría podría darnos esa sorpresa de que evite el derribo y mantenga la pelea con su kickboxing y para finalizar dos peleas que me apetece hablar rápidamente ellas simplemente por no alargar mucho esto dan hooker qué te parece dan hooker pues me parece que venía en un ascenso flipante hasta que hasta que se lo cargó el animal este y creo que a mí me me gustaría verle arriba otra vez como dato decir que dan hooker no vuela hasta el jueves porque ha tenido problemas de visado entonces vuela el jueves a eeuu se pesa el viernes y pelea el sábado un poco precipitado muy precipitados por el jet lag que hay entre nueva zelanda y las vegas en las vegas y y otro dato de su rival hack parast es que ha fallecido un miembro de su familia en esta semana van a estar los dos fatales la pelea sí y ha dicho que que bueno que por respeto a su rival aceptaba la pelea pero hasta nombre psicológicamente no creo que esté muy van a estar los dos muy jodidos como estamos jodidos nosotros de porque ninguno nos hemos acordado del nombre michael chandler con lo sencillo que es el nombre con lo importante que pasa porque no se nos ha venido a ninguno a la cabeza con llamarlo bestia el animal es el mundo ya sabe a quién nos referimos y última pelea cintia calvillo contra jessica andrade pelea que a mí me interesa mucho porque me parece que jessica andrade es bastante espectacular con esa capacidad de derribo con esa capacidad de intercambiar fuerte y demás fue campeona se tuvo bastante suerte contra una mayor no suerte sino cogió le salió bien la jugada lo demás que se derribo hubiese continuado en el suelo pero lo estaba haciendo muy bien dentro de cabe iba perdiendo pero iba bien la pelea y cinta calvillo yo soy muy fan porque es verdad que para mí esta es la cartelera de los días porque cinta calvillo era la día de las chicas es decir peladora que iba para adelante con un jujitsu muy bueno y bastante chula y además siempre guarda un buen recuerdo que pude hablar con ella en castellano sacar esa entrevista en gol televisión o sea que fue una cosa bastante bastante bonita iba a decir que precisamente que representa un poco a los latinos también y aquí por supuesto la apoyamos así que nada esto ha sido generación mma hay que ver el sprint que hemos pegado al final no estaba hecho esto así vamos a hablar un poco más de estas peleas las otras no así vamos a comentar porque ya sabéis que corte más cortos los programas menos interés de este tipo de peleas había muchísima chicha ahora mismo y nada como os hemos dicho la pregunta después de esto cuál es la pelea que más os interesa ya sabéis dejarnos la y dejarnos comentarios vamos a ver si podemos traer a este hombre antes del contender series en principio la semana que viene y estará con nosotros en esta mesa sentados ya sabéis hay muchísimas entrevistas que no las hacemos de esas porque no me gusta cortar una pantalla y a los ejemplos pero no me gusta que estén aquí los programistas así que César nos vemos la semana que viene por siempre 1 2 1 2 2 2 2 3 2